Después de que Keanu Reeves le dijera a su novia Alexandra Al fin encontré a la mujer con la que quiero envejecer Oh Keanu Sin duda alguna eres mi favorito porque Eres casi el hombre perfecto El que yo imaginé en mis sueños De los que rara vez se pueden ver No estamos aquí para Idealizar al hombre casi perfecto Sino para contarte un secreto Que involucra al hombre casi perfecto Bienvenidos Acérquense Y sírvanse algo de tomar y siéntense Porque esta vez debemos de platicar sobre de Una prisión para tu mente Que las grandes corporaciones han estado utilizando Solamente para distraerte De la verdad La única Irrefutable Verdad Y aunque el inicio puede que te parezca un poco imposible Yo te prometo Que al final Tu dirás No me pude dar cuenta antes Anyways Vamos al grano Después de que el viejo sabroso Le dijera a Keanu Has estado saliendo con mujeres de acuerdo con tu edad Es tan asqueroso como usar solamente una bufanda Aunque todos sabemos que el único problema que tiene Johnny con Keanu Es por una sola persona Y esa persona es Winona Eso es bastante obvio Porque hasta su pareja le tiene celos a Keanu Ya que Winona le sigue saliendo con el pretexto De que no se puede casar con él Porque no ha podido eliminar su matrimonio con Keanu En la película de Drácula El punto es Que después de que Winona Apoyara a Johnny en contra de Amber Aclaró Que si el viejo sigue estando muy sabroso Y que lo estima mucho Desde el fondo de su corazón Pero Desde el momento que el empezó a salir con Amber Ella dijo No, no, no Una mujer más joven es Malo, horrible Y aunque estés muy sabroso Seguramente lo único que quiere Es sacarte la plata Y aunque suena feo, pero Tengo razón Pero tienes razón Porque la Cacamber Estuvo a nada De dejarlo sin un solo centavo Ya que si ese juicio no hubiera sido público Seguramente lo ganaba Y lo que a Johnny le quedaba Para el momento del juicio Eran exactamente 103 millones Y ella lo estaba demandando Por cien El amor no es racional Está claro Pero bueno, el punto es Que ahora que Hollywood Le está dando medicamentos A sus famosos Y Keanu Simplemente les dijo que No, 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 no Oye, oye ¿Cómo que no? Él no quiere ser como todos ellos Succionando La juventud De jóvenes asiáticos Él quiere vivir una vida plena Con su amor Sé que le dio fuerte ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Acaso no es obvio? Keanu está Plenamente enamorado De Alexandra Porque ella es como él Una persona que quiere envejecer Con dignidad Mismo motivo por el cual Sandra Bullock Estaba bien segura De que Keanu No le caía bien Es hora de que te sirvas Ese cafecito Rico y delicioso Porque tenemos que adentrarnos En esto Nos guste o no Tenemos que hacer esto juntos Solo piénsalo Pero piénsalo Muy bien Porque todos los famosos Saben las porquerías Que ellos hacen Keanu sabe perfectamente bien Qué clase de persona Sandra Bullock ¿Es un clarividente O un mago? ¿Tiene poderes psíquicos? No, no hay poderes Aunque a veces parece que sí Es solamente profundizar En la mente de los demás Mira, por ejemplo Nunca te has preguntado ¿Por qué? De pura casualidad Keanu Jamás se llegó a topar En ninguna fiesta Con Ellen ¿Tú dirías Se tenían que ver cruzado Porque Ellen estaba En todas las fiestas De los famosos Pero es justamente aquí Cuando tú dices Oh my god Esto va a ser épico Papus Porque aunque Keanu Le sobra la lana Para limpiarse las lágrimas Con billetes de 100 dólares Keanu No es la clase de persona Que asistiría A una fiesta de Ellen O como digo yo Dime con quién andas Y te diré quién eres No lo entiendo Es que después de que se fue Jeffrey Ellen es la encargada De las fiestas Aún no lo entiendo Que el tipo de fiestas Que tenía Jeffrey Pero ahora se encarga Ellen Pon atención Que esto es importante Solamente va gente interesada En las de 17 Para abajo Ya sea por colágeno O por otra clase de gustos Piénsalo Solo Ten cuidado ¿Sí? Sí A esos lugares Keanu no asiste Por eso Ellen Jamás se cruzó en su camino Y Sandra Bullock Jamás fue del agrado De Keanu Él es un hombre de honor Como sea ¿Quién sigue? Él sigue Aunque el documental de Netflix Sobre el juicio de Johnny Contra Amber Ya tiene fecha Para el 16 de agosto El próximo miércoles Ahora varios youtubers Quieren demandar a Netflix Porque como Netflix No tiene escritores Por la huelga de actores Se le ocurrió Que era una brillante idea Tomar el contenido De los youtubers Y llamarlo documental Y como para eso No le pagó Ni un centavo Nadie Pues todos indignaron Así que al menos Ya sabes De qué se va a tardar El video del miércoles Los miércoles Usamos rosa Pero bueno Todo su momento Hablando de Ha llegado el momento De ver A los más guapos Del canal Esos que dicen Decidí mirarme Con detalle al espejo Y sabes qué No me gustó Lo que vi Bueno Ya que estamos hablando De gente muy guapa Resulta Que después de que Leonardo DiCaprio Jugando voleibol En alberca Le bajaron los calzones Ahora he estado saliendo Con Tobey Maguire Quien menciona Su sonrisa Era una de esas Raras sonrisas Que solo ves Cuatro o cinco veces En tu vida Y yo tengo la fortuna De considerarlo Mi mejor amigo Y todas esas cosas Que andan diciendo De él Sobre que solamente Se interesa En mujeres jóvenes Solo son calumnias Todos sabemos muy bien Que se porte como un cerdo Pero si así le gusta A las chicas Con las que se mete No hay bronca Pero tarde que temprano De mí te acuerdas Que se le va a cruzar Una Amber No Bueno Tal vez No lo sé En serio Espero que no Pero quien no aprende Del pasado Estará destinado A repetirlo Así que toma en cuenta Que DiCaprio Ya tiene 48 Y anda con puras güeras De alrededor de 25 Y cuando Johnny Empezó a salir Con Amber Él tenía 48 Y ella 25 Curioso Muy curioso Bueno Cambiando de tema Mientras que David Beckham Jura que detenía Un árbol caído Para que pasara el auto Aunque parecía Que el árbol Era quien los detenía Después de que Ariana Grande Se quemara otra vez Ahora no solo por engañar al marido Sino por meterse con el de otra Que embarazosa situación Deja tú Que de arroz No la bajan Sino que se quemara Por haber andado con Bob Esponja ¿Hablas en serio? Hablo muy en serio Porque estuvo mal Andar pintando el cuerno Pero con Bob Esponja Una vergüenza es Sí Una gran vergüenza Digo porque sé que en gusto Se rompen géneros Pero en esta ocasión ¿A qué malos gustos? Cierto ¿Ah? Cierto O sea Por más que le quieras buscar justificación Ariana No se la vas a encontrar Y las cosas solamente se ponen peores Porque resulta que la esposa Fue a decirle a Ariana ¿Es verdad? Ay Si es verdad Porque resultó que Ariana Los llegó a invitar como pareja Con su marido Pero solo quería bajárselo Y ella Y hasta la consideraba su amiga Y hasta para mí Eso es cruel Porque hasta tuvo el descaro De decirle en su cara Lo siento Te juro que no tenía la menor idea Y como quedó tan mal El próximo álbum Saldrá gratis En Spotify Como una clase de soborno Para los fans No es cierto Lo has hecho Que no Que sí Que no Que sí Y no lo niegues Es su manera de tratar de quedar bien Pero tú y yo sabemos Que si la tuvieras cerca de tu pareja No se la presentas Sí ¿Qué? No Sí No Sí Mitch No Sí Obvio que no Porque si Ariana Grande agarró esto Es capaz de agarrar Lo que sea Y no porque lo ame Porque lo quiera O porque le interese Porque si le bajó eso A una esposa recién embarazada Y teniendo el historial Que tiene Ariana Grande Haciendo exactamente lo mismo Obviamente Lo único que le interesa a ella Es fregarse A la gente que la rodea Suerte que es tener labios sinceros Para decirte las cosas como son Aunque a veces No te gusten Pero te lo advertí desde el comienzo No No dije que sería sencillo Solo que sería la verdad Hablando de Después De que los vestidos que se pone Clara Se van a la quiebra Y los que se pone Shakira Se van a la alza Mientras que Shakira No puede comer solo una Y he mojado mis sábanas blancas Imaginándote Ah no si no va la canción No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia Pero el punto es Que aunque muchos andan diciendo Jaladas Como que Piqué se robó a Sasha y a Milan En realidad Shakira Se los prestó más tiempo Y ya llegó un verdadero acuerdo En el que le dijo a Piqué Lo superé He aprendido que En todo posible conflicto Hay oportunidad de crecer Un camino no violento Porque Shakira se los va a quedar De tiempo completo Y solamente se los va a prestar En las vacaciones Por más tiempo Y eso es muy bueno Porque como nos dimos cuenta Piqué nada más se la pasaba Dejándolos encargados Con alguien más A cada rato Mientras que Shakira Cuando está con ellos En verdad está con ellos Pero bueno Esta conversación Esta conversación Se acabó No 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 Gracias.